¡Hey! Muy buenas a todos, gente, saludos y bienvenidos aquí, Charlie, en un nuevo Let's Play, en una nueva aventura. Bienvenidos a Batman Return to Arkham, concretamente al capítulo de Arkham Asylum. La serie Batman Arkham, ¿vale? Una serie que salió el primer juego, que fue precisamente este, el Asylum, en 2009, ¿vale? El juego desarrollado por Rocksteady, distribuido por Warner Bros., y dos años después salió el Arkham City, ¿vale? La continuación, ¿vale? Dos años después, es decir, en el 2013, es decir, en 2009 salió Ad Asylum, en 2011 el City, en 2013 salió un Arkham, un Batman Arkham, que se llamaba Batman Arkham Origins, pero ese no fue desarrollado por Rocksteady, fue desarrollado por Warner Bros. directamente, ¿vale? Entonces, no se considera que ese juego está, digamos, en la trilogía de Rocksteady, sí, he dicho trilogía y he mencionado dos, el Asylum y el City. ¿Cuál falta? El que salió el año pasado, el Batman Arkham Knight, juegazo, juegazo. Bueno, en realidad toda la serie de Batman Arkham, toda la saga Batman Arkham, es una saga brutal. ¿Y qué es esto de Return to Arkham? Bueno, pues esto es una remasterización que han hecho de los dos primeros, del Asylum y del City, ¿vale? Pues fueron juegos que salieron de la pasada generación, ¿vale? En PlayStation 3 y Xbox 360, y hoy, precisamente, día 21 de octubre, ha salido esta remasterización que veis aquí, ¿vale? De los dos primeros títulos de la serie Batman Arkham, el Arkham Asylum y el Arkham City. Juegos que vamos a jugar, los voy a subir, vamos a empezar por el primero, por el Asylum. Ya lo jugué en su día, ¿vale? Cuando salió. Pero tenía mono, tenía mono de Batman, me encanta la saga esta, tenía un monazo, y quiero ver ahora cómo se ve, ¿vale? Con la remasterización adaptada, digamos, a la generación actual, ¿no? A PlayStation 4 y Xbox One. Y nada, sin más, pues vamos a ir para allá. Aquí nos acompaña también Batman, esta statuita. Esta es la edición coleccionista del último, del Arkham Knight, que salió el año pasado. La podéis ver aquí, la enseño. Supongo que la estaréis viendo bien. Por eso espero. Bueno, vamos a dejarla aquí, que nos haga compañía. Y nada, vamos allá. Eh, pulsa X. Vale, nueva partida. Brillo. Vamos a darle un poco más, porque luego, con la edición y la subida a YouTube, con el procesamiento de YouTube, os oscurece un poco los vídeos. Entonces vamos a darle un poquito. Subtítulos sí. Vale. Y continuar. Elegir dificultad. Fácil, normal, difícil. Los enemigos son más fuertes y descubren mejor los escondites de Batman. No hay ningún indicador de ataque para ayudarte en los combates. Este nivel es solo para jugadores expertos o para los más valientes. Vale. Fácil y normal. Bueno, vamos a jugar normal. Vale. Tampoco no nos vamos a volver aquí locos. No hay ningún indicador de ataque para ayudarte en los combates. Vale. Que no hay que estar los indicadores aquellos de contraataque. Hace tiempo que no juego. Mejor vamos a hacerlo normal. Vale. Ya estoy viendo que el diseño del traje ha mejorado un montón. Vale. Es decir. En esto ya se ve la remasterización un montón. Pero quiero verlo en juego. Vi ayer un momentito por YouTube, 10 minutos, un let's play del Asylum original para recordar un poco cómo era el tema de los gráficos. Para poder ver ahora la diferencia. Venga. Este juego es la función de auto guardado. Este icono se muestra ahora mientras se guarda los datos del juego. No, para que el sistema de entretenimiento... No, para que la consola. Vamos. Que ganas, que ganas tenía de repartir... Pat Coyejas a los malos. Bienvenidos a Gotham, gente. Allá vamos. Con nuestro Batmóvil. Arkham. Ya veréis. Aquí los personajes son geniales. Sobre todo el Joker. El Joker es... Es bestial. No, no. No. ¡Hombre! Por fin le vemos aquí en el asilum a Batman el traje negro. Para ti soy el alcaide santo. ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echabas de medio! ¡Caño polloso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¡De verdad! ¡No me importa andar! ¡Apretado no que me arrugas el traje! ¡Saca de aquí ese degenerado asqueroso! ¡Alcaide! Algo no encaja. ¡Me voy con él! ¡Tan más no se fía! Presión de tratamiento intensivo. Sí, señor. Le está esperando en admisión. Me ha llegado justo antes que usted. Vale. ¡A Sarpy le encantan las cabras! Vale, ya tenemos control. ¡Está sacando el lado bueno! ¡Pero qué digo! Todos son buenos, ¿verdad? Lo que os decía. En el original, en el sim original, el traje de Batman, más que negro, se veía como un azul oscuro, un azul... Sí, un azul oscuro. Aquí, lógicamente, ya se le ve negro y gris, ¿no? Me refiero a la capa, por ejemplo, se ve negra. Y en el que os digo, en el original se veía azul. ¿Y estos reflejos del agua? No recuerdo si estaban. Es que el Joker está muy... muy mal de lo suyo. Menos mal que estás aquí, Batman. Sí, tranquilos. No os preocupéis. Batman está aquí. Gracias por ayudarnos al cerrarle, Batman. La seguridad está a su máximo nivel. No ha tenido miedo, Batman. Y estará en una celda sin posibilidad de cuidar. Muy bien. Alcalde. No me dices nada. Date prisa, pesado, que vas a llegar tarde a la fiesta. Vale, vale, vale. Ya va, Joker, ya va. Seguridad nueva. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Estoy mirando un poco también los botones ya. De momento no tenemos nada, solo esto. Con R3 hacemos este zoom. Y de momento nada más. Ah, ahora me lo hice. Soy yo. Mis... Batgarras... Bataperitivos... Bathostias que te voy a dar. Ya tendrás tiempo de sobra después. Cash Hola ¿Detrás de ti? No pasa nada detrás de ti, tranquilo Venga, seguir Tirar por delante Hola, nuevo mafionte Soy Quincy Char Alcaide del psiquiátrico de Alba Es mi programa, Mauricio Soy el alcaide, idiota Jamás escaparás ¿Qué es lo que crees que llegan ya que es el mejor pedido de la moción y rehabilitación psiquiátrica para los criminales del mal? Situada en una isla de la Bahía de Volcán Aquí te das uniendo de las Islas verdes Jokar! 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 Eh, no somos pronto, jefe Calla, sigue andando Jokar! Has dicho que te calles Es asombroso Mis chicos podrían haber salido heridos En aquel desgraciado Y por dentro Que están aquí presos Es igual como está el Joker Todos motivados ahí Joker, Joker Tengo que revisar a su preso, agente Bows Está bien, pero dése prisa Solo cumplo con el protocolo El paciente parece estar en condiciones satisfactorias ¿Quién eres? Parece que ha sufrido cortes leves Probablemente en las últimas dos horas Parece que... ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones, encantado Es todo suyo Lléveselo de aquí Está bien, abran la puerta Está colgado Pero genial, genial ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado ¿No leéis la emoción en el aire? Entonces debe de ser uno de los guardias ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? Cocodrilo asesino Killer crack Menuda bestia Preparaos Tener las armas preparadas En todo momento ¿Qué haces? Me huele Ya tengo tu horror, Batman Te voy a cazar No me deja avanzar más Qué mala bestia El cocodrilo es Venga, para adentro con él Agárrate fuerte ¿Cómo es que dejan que Batman... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman Todavía me quedan un par de ases en la manga ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate Haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Algo trama Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes Te vas a meter en un río Dime una cosa Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente ¿Qué es lo que buscas de verdad? ¡Oh, no mucho! Cientos de muertos con dolor y miedo Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final Todo gracias a ti y a una caja de cerillas ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate Su presencia no es... No te muevas Tranquilo, lo tengo ya que agarrado del pescuezo, vamos Para nada ¡Qué colgado! Nuestro invitado Ha llegado Las platas bajas de tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa Has vuelto Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los cien? ¡Qué colgado! Gordon Comisario Gordon Una noche larga allí Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde Para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo Sí, menuda nochecita Esperemos que sea la última que pasamos con él ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Alto ahí! Lo siento, Batman Solo personal de Arkham Te aseguro que si hay alguien cualificado Escucha, te agradezco la ayuda Pero alteraría a los presos más violentos Creo que se refiere a ti, murciélago Ven a vernos, Batman Aquí siempre eres bienvenido La verdad es que da gusto volver ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia Esto no me gusta Al menos vuelve a estar donde debe estar ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto Avisa al alcaide ¡No puedes respirar! Cariño, ya estoy en casa ¡Adelante! Harley Quinn ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Corre! Bienvenido al manicomio Batman Te he tendido una trampa Y tú has caído con todo Vamos, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Vale, vale Vale, vale Vale, vale, toma Vale Vale, vale ¿Cómo era de contraataque? Ah, vale Venga, abajo Vale, va a soltar a eso, ¿no? Sí Vale Contraataca, vale Vale, venga Ahí, ahí Wow Que feo Combo de fluidez 5 Buman Toda la cara Creo que va un poco más Rápido los movimientos Estamos aquí atrapados Joker controla por completo las puertas de seguridad Encontraré la forma Gordon, intenta contactar con el alcaide Cuéntale qué ha pasado Volveré No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago Yo controlo el psiquiátrico Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar oír Bla, bla, bla Siempre hablando como un héroe Me estoy aburriendo de verte ¿Por qué no vienes a buscarme? Vale ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí Vibrografía de personaje desbloqueada Comisario Gordon Vibrografía de personaje Comisario Gordon El comisario policía James W. Gordon Ha dedicado su carrera a limpiadas de corrupción En el departamento policía de Gotham City Objetivo en el que ha progresado mucho También se muestra igual de duro frente a la delincuencia E intenta que Gotham City sea un lugar seguro para sus habitantes Gordon ha forjado una complicada alianza Con el otro luchador contra el crimen de Gotham El misterioso justiciero conocido como Batman Hechos, nombre real James W. Gordon Provisión, comisario de policía Base de operación de Gotham City Ojos azules Pelo blanco Antes castaño 1,83 de altura 82 kilos Primera aparición Detectivo de cómics Número 27 de mayo de 1939 Atributos Agente de policía experimentado Experto en criminología Muy hábil en técnicas de combate Cueco a cuerpo Tirador Experto Gordon Vale Y tenemos tres más Tenemos a Batman Al Joker Y al alcaide Sharp Vamos a ver a Batman Cuando tirotearon a sus padres en su presencia El joven Bruce Wayne Se propuso librar a Gotham City Del elemento criminal Que aseguró sus vidas Se adiestró a fondo Para alcanzar la percepción física y mental Además de estudiar artes marciales Técnicas de investigación Y psicología criminal Disfrazados de murciélago Para explotar los miedos De los malhechores De los malhechores Batman lucha contra el crimen Con la ayuda de accesorios Y vehículos especializados Opera desde el Subat Cueva Secreta Bajo la mansión Wayne Ahí No Hechos Nombres de Albus Wayne Profesión Director ejecutivo Filántropo Baso de la ciudad de Gotham City Ojos azules Pelo negro Altura 1,88 Pesa 95 kilos IDI Primera aparición Detectivo de cómics Número 27 de mayo de 1939 Atributos Insuperables Capacidades físicas y mentales Asignado de dispositivos Vehículos y tecnología avanzada Inventor de tipo Inteligencia de un genio Experto en casi todas las artes marciales conocidas Adiestrado en todos los aspectos de criminología Dominio de las ciencias físicas Experto en informática Maestro del disfraz Memoria fotográfica Adiestrado en técnicas de emboscada Y espionaje Experto en huidas Vamos, casi nada ¿Sabes? Aquí el currículum del colega Wayne Casi nada Vale Joker El Joker Venga, vamos a ver el Joker Joker es un supervillano demente y homicida Su piel blanca, pelo verde y labios rojos Sangre anuncia la naturaleza caótica Que subyace bajo ese aspecto Caricaturesco El otro proclamado príncipe payaso del crimen No tiene superpoderes Pero cuenta con una capacidad increíble Para la violencia Y gran habilidad para desatar el caos Con frecuencia de elaborados planes Contra su h-enemigo Batman Nombre real, desconocido Profesión criminal, profesional Base de operaciones Ojos verdes Pelo verde Altura 93, peso 73 Primera aparición Batman número 1 Primavera de 1940 Atributos Maníaco, medicina, incorregible Sin un diagnóstico psicológico preciso Sorprendentemente fuerte En el combate cuerpo a cuerpo Su pasado es desconocido Algunos informes contradictorios Y sin confirmar Indica que fue un cómico fracasado Un ladronzuelo Y un hombre Con una familia rota Emplea varias armas mostríferas A menudo basadas en objetos de broma Para fiestas Con frecuencia Usa una toxina Que estira la cara de la víctima Hasta dibujarle una sonrisa de payaso Como la suya Y causarle la muerte Qué gracioso el Joker Qué divertido es Vale Y venga va Vamos a terminar de ver al Calide Quincy Sharp Lleva tres años dirigiendo El psiquiátrico de Arkham Y ha dedicado su vida A devolver la cordura A los supervillanos Que plaga en Gotham City Actualmente está en la campaña Para intentar convertirse En el nuevo alcalde de Gotham Vale No es el alcalde Es el alcalde Vale Exacto Que antes yo le había parecido Que le habían dicho alcalde No es el alcalde Y está pues eso Quiere convertirse en el alcalde Para impulsar su campaña Ha instaurado nuevas Y distintas medidas de seguridad En Arkham Y un programa de investigación experimental Nombre real Quincy Sharp Profesión alcalde Del psiquiátrico de Arkham Ha sorprendido en Gotham City Ojos azules Pelo gris Altura 1.73 Verso 86 kilos Primera aparición Batman Arkham Asylum Verano de 2009 Este personaje Como veis Se hizo para este juego Primera aparición En Batman Arkham Asylum En el verano de 2009 Que fue cuando salió Cuando el juego Curioso O sea Este personaje No es de los cómics Ni nada Vale Es Hecho para el juego Interesante Vale R1 R1 Vale Mapa y objetivos Vale Aquí tenemos un mapa Perfecto Estamos aquí Vale Vamos a echar un vistacillo por aquí A ver que hay Ah mira Con esto Sí Ah Esto era lo del Modo detective Vale Esto era lo del modo detective Inconsciente Inconsciente Aquí esto Abrir Vale Venga Aquí 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 R2 Recoger trofeo de Riddler Trofeo de Riddler He encontrado Vale Estos son Riddler Riddler es Nuestro querido amigo Enigma Vale Enigma Esto era A causa de su necesidad Obsesiva compulsiva De llamar la atención Edward Nigma Está empeñado En ser el más atrevido De los criminales De Gotham Urgiendo una elaborada Serie de pistas Y acertijos En torno a sus crímenes Batman ha demostrado Ser un digno adversario Capaz de deducir Los planes de Riddler Pero Enigma Está obsesionado Con maquinar Un misterio Que ni siquiera El caballero oscuro Podrá resolver Uy Me venía con un bostezo O algo Nombre real Eddie Knudson Alias Edward Nigma ¿Naston? ¿Naston? Crímena profesional Basa de la provincia de Gotham City Ojos azules Pelo castaño El turno 85 pesos 83 kilos Primera predicción Detectivo de cómics Número 140 Octubre de 1984 Atributos Auténticos genios Siente la necesidad De poner a prueba Su ingenio Contra las fuerzas Del orden Dejando pistas De los crímenes Que planea Necesidad compulsiva De atención Bien Vale Esos son como trofeos Hay montones Esos trofeillos Que bueno Ya lo veremos después Pero Por aquí hay algo Que hay un montón Desperdigados A lo largo De los juegos Escondidos Tampoco me voy a matar En buscarlos todos Es decir En su día Ya lo hice Cuando lo jugué Hace años Y A veces es un poco Locura Y Por el tema Del Let's play Y tal Pues no No Mira Cuantos símbolos De De Enigma Y para que no se haga Muy pesado Tampoco Sabes No Poneros a vosotros Ahí una hora yo Dando vueltas Buscando todos Los Acertijos Estos L2 Apuntar R2 Perfecto Vale Vale Estos también son Son desafíos Vale Hay algo por aquí Interesante Quincy Sharks Arca Vale Con X Corremos Con esto Atacamos Exacto Y con esto Wow Hacemos el bailecito El bailecito El bailecito El bailecito Mola Pues venga Vamos Vamos para allá Vamos por aquí Pasillo de procesamiento Venga Allí por donde pasa ese loco Deja una escena de muerte Ya ves Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días Las dosis Alerta Fallo de seguridad En nivel B3 Bueno Ahora los ha soltado a todos Ahora Claro Alerta Fallo de seguridad En nivel B2 Lógico Ahora los ha soltado a todos Aquí el Coleguita Fallo de seguridad En nivel B8 Mantener para Vale Vamos para allá Venga 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 Abajo Que patada te has comido Bueno Todos los niveles B1 Todos 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 los niveles El Joker ha soltado a todo Dios Como era así Venga Fuera De la vida desbloqueada Reglamento intensivo Bien Y punticos de experiencia Genial Eso nos servirá para luego ¿Qué? Voy ¿Qué ocurre? Eddie ¿Qué pasa Eddie? ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado Tiene suerte de estar vivo Ha tenido que irse por aquí La puerta está atascada Voy a intentar abrirla Necesitamos ayuda en pacificación Repito Necesitamos ayuda en pacificación ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás ¿Necesitas ayuda? No Trabajo mejor solo ¡Sas está libre! ¡Oh Dios! ¡Tiene a Mike! ¡Aaah! Franklin ¿Puedes oírme? Si me oyes La ayuda viene de camino Voy para allá Tranquilos No os preocupéis Taza nueva De Batman Return to Arkham ¿Vale? Tú estás ahí Intentando abrir ¿No? Vale Yo que tengo que ir para allá Supongo Será para donde iba ¿Vale? Oráculo ¿Me oyes? Oráculo ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda Está suelto en Arkham ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo Joker no anda lejos Estaremos en contacto Oráculo Oráculo Es La hija del comisario Gordon Es Bárbara Gordon El sobreprotector comisario De Gotham City James Bedello Gordon Prohibió a su hija Bárbara Gordon Que se diera policía En su lugar Esta adoptó la identidad De Batgirl Y se convirtió durante años En compañera de Batman En su cruzada Contra el crimen Pero todo terminó Cuando el Joker Le disparó en la columna Paralizada de cintura Para abajo Y atada a una silla de ruedas Bárbara adoptó La nueva identidad De Oráculo Y ahora ayuda Al caballero oscuro Con sus amplios conocimientos Informáticos Proporcionando a Batman Un caudal Constante de información De campo Para ayudarlo En la lucha contra el mal Era Batgirl Y el Joker Pues le pegó un tiro Y la dejó En silla de ruedas Y se convirtió En Oráculo Nombre real Barbara Gordon Profesión Broker de información Base de operaciones Con Gotham City Ojos azules Pelo rojo Altura 1,80 Beso 57 kilos Primera aparición Detectivo de cómics Número 359 Enero de 1967 Atributos Memoria fotográfica Recuerda por completo Casi todo lo que ve y lee Amplio Amplio cuartel general En la torre del reloj De Gotham Lleno de archivos De información Extraordinarias habilidades Como programadora Y pirata informática Vale Pues esto no lo he comentado De que El El Arkham City ¿Vale? Es la continuación De este El Asylum ¿Vale? Y luego El Arkham Knight Que fue el último Que salió Pues la continuación De ese Pero entre medio Del Arkham City Y el Arkham Knight ¿Vale? Entre el 2011 Y el 2015 Pues en el 2013 Como he comentado Salió un Arkham Que fue el Arkham Origins Pero que no fue desarrollado Por los mismos Por Rocksteady Sino fue desarrollado Directamente por Warner Bros Y ese Arkham Origins En la línea temporal Digamos Sería Antes De este ¿Vale? Sería El principio ¿Vale? Una precuela Que decidieron hacer Los de Warner Que Estaba muy bien La verdad Lo que pasa es que Ese pues no ha salido Remasterizado Porque como no es De Rocksteady Hola Cámara de pacificación De pacientes Habla con Zass Franklin Franklin No me verá Tranquilo Me muevo por las sombras No me vas a ver Porque soy Batman Ahora con guardia ¿Tú qué me cuentas? Vale Sí Ya voy Vale Está allí ¿No? Y por aquí no se puede pasar Ay Que sí Que sí Que ya lo ve Sé Que no se puede pasar Por aquí Vale Pues Vamos por aquí Ahí hay una rejilla Esa rejilla Vale Aquí tenemos Para seleccionar Las Las armas De momento Solo tenemos Batarán Vale Para las rejillas Que estaban altas Necesitaremos Un 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 gancho Ya lo conseguiremos No recuerdo cuando lo conseguimos Vale Usted es la doctora Echen Weasler ¿Qué me cuenta doctora? Esta es una vergüenza ¿Cómo ha podido escapar un paciente? Víctor Zass Ya nos preocuparemos de eso luego doctora Quiere matar al guardia ¿Sabes? Necesita matar al guardia Víctor Zass Víctor Zass Víctor Zass es considerado un auténtico psicópata Tuvo una vida fácil Pero aún así se convirtió en un asesino en serie Sin criterio a la hora de escoger sus presas Lo único que le importa es llevar la cuenta de las muertes Disfruta colocando los cadáveres de sus víctimas en poses aparentemente vivas Antes de cortarse una muesca por cada una de ellas en su propio cuerpo Tiene reservado un hueco especial para Batman Se hacen muescas Por cada... ¿Qué he colgado? Nombres real Víctor Zass Profesión criminal profesional Base de Predicción de Gotham City Ojos azules Pelo rubio Altura 1 a 73 Pesos 68 kilos Primera Predicción Batman Shadows of the Bat Número 1 Junio de 1992 Relativamente Que no es muy antiguo Este personaje es relativamente nuevo Vale Atributos Psicópata Sin el menor aprecio por la vida humana No sigue ningún patrón al matar Lo cual dificulta su seguimiento Necesita compulsiva de matar Habla con el guardia Sass tiene a mi amigo Le va a freír Paz algo Por favor Tranquilo Manténle ocupado Tengo que colocarme detrás de él Vale Tengo que acercarme lo suficiente a Sass para atacarle Por el suelo me debería llegar Así que me mantendré en alto Usamos el tío para localizar objetos interactivos en el entorno Vale Como por ejemplo eso Deberían poder soportar mi peso Si me cuelgo de ellas Y R1 Y nos anclamos Perfecto Y de aquí vamos aquí Ahí está Víctor Sass De aquí a aquí Y venga Patada planeando Vale Perfecto ¿Qué te ha pasado? Trofeo ganado Rescate impactante Hombre Harley Hola Batman Soy Harley Quinn ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte Un segundo Batman A ver, cae Lo han pillado Estoy sustituyendo al viejo El viejo Sharpy está más contento que nunca Por si no te has enterado Hoy es la gran vuelta a casa del Joker Y tú eres el invitado de honor Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn Me tientas, Batman Pero no cuela Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico Bueno, en teoría son matones del Joker Que vienen de Blackgate Pero te haces una idea ¡Hasta luego! Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí El psiquiátrico de Arkhan ha desaparecido de la red Controla el sistema de seguridad Seguro que lo ha aislado de la red Y eso no es todo Todas las comunicaciones de la policía Dicen que ha colocado bombas por todo Gotham Dice que las hará detonar Si alguien pone el pie en la isla de Arkhan Por ahora lo están ocultando Pero la noticia saltará en cualquier momento Es mentira Es solo un engaño Para mantener a la gente alejada ¿Cómo lo sabes? Le conozco Es una argucia Prueba con la radio Desde control deberían poder cerrar la puerta Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara Nunca fue muy lista Pues... Bueno Ah, vale Hay una rejilla y supongo que saldremos por ahí Pero eso, gente Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Lo vamos a dejar justamente aquí Genial Súper emocionado de volver aquí Al asilo Debería escanear la sala Al psiquiátrico de Arkhan Sí, ya lo sé Un placer volver aquí al psiquiátrico de Arkhan Después de un montón de tiempo Desde la última vez que lo visite Y... Nada Espero que os esté gustando Darle like si es así Dejar en comentarios lo que queráis Suscribiros al canal Para estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo Y además Es gratis Y nada Os invito al siguiente capítulo Al siguiente Vídeo De aquí Nuestras aventuras Con Batman Con nuestro amigo Bruce Wayne En Batman Arkham Asylum Remastered No sé si lo llamaré así En el título Supongo que sí Bueno Sin más Os espero en el siguiente capítulo Un saludo a todos Sed buenos